hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo quitar el lag en call of duty mobile o cómo jugar a call of duty mobile sin lag ok y así aumentar los fps bueno yo le voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas instalada en tu teléfono celular de allí vas a ir a donde dice cuenta vamos a buscar cuentas las vamos a seleccionar entonces vamos a hacer lo siguiente en la parte superior derecha de la pantalla este vamos a darle a estos puntos que estamos viendo y le vamos acá como estamos viendo yo tengo la sincronización automática activada entonces lo va a seleccionar para que se desactiva y le vamos a dar en aceptar cuando hayamos hecho esto este vamos a reiniciar el teléfono celular y observamos para ver cómo nos corre el call of duty si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo desactivar el ahorro de energía si lo tienes activado ok desactiva también el bluetooth el jefe el gps ya que este tipo de aplicaciones pues a veces muchas veces no deja que el juego corra correctamente y la tercera y última posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a entrar al juego de call of duty como estamos viendo en este momento estoy señalando el símbolo el cual debemos presionar y cuando estemos allí en la siguiente pantalla de configuración veremos varias opciones en la cual vamos a ir a donde dice sonido y gráficos como estamos viendo en pantalla luego este en la parte de gráficos donde estoy seleccionando va a haber varias opciones una que dice calidad gráfica y otras cuadros por segundo que vamos a hacer vamos a seleccionar la opción que nos dice baja ok tanto en calidad gráfica como el cuadro por segundo lo vamos a dejar en baja luego las opciones que estamos viendo en profundidad de campo deben aparecer tal y como lo estamos viendo en pantalla ok deben aparecer tal y como aparecen allí prácticamente desactivaremos todas esas opciones para que nos corra bien el juego y así aumentar los fps esto es muy importante que lo hagamos para que aquellos celulares que necesitan correr el juego correctamente pues se haga sin problemas en la descripción del vídeo les voy a dejar otro vídeo el cual pueden utilizar para configurar su teléfono celular y aumentar el rendimiento para que este te corra este juego con mayor fluidez yo sé que el título dice que es para free fire pero también sirve para call of duty mobile o cualquier otro juego bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo estoy 100% seguro de que si les va a servir por favor comenta si te sirvió o no te sirvió para tratar de ayudarte por medio de otras soluciones con otro vídeo apóyame como un like compártelo con tus amigos ya sea en facebook twitter alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego